Llega a tu móvil la app oficial de Pasapalabra con todas las pruebas de tu programa favorito. Juega, practica y completa las pruebas hasta llegar al rosco final o reta a quien quieras en modo multijugador. Intenta ser el primero en el ranking. Descárgatela ya en tu App Store y siéntete como un auténtico concursante de Pasapalabra.